El surgimiento de Estados Unidos Ustedes saben que el surgimiento de Estados Unidos, como estábamos diciendo ustedes recién, es producto de todo un grupo de seguidores que eran puritanos, que era discriminada por el Estado de San Glicano, en Inglaterra obviamente. Entonces, escapando a la discriminación, se van a establecer una colonia libre para poder ejercer la libertad de religión en la costa este de los Estados Unidos y así se fundan los Estados Unidos. Fijate qué diferencia con la fundación nuestra, que acá vinieron adelantados, los cuáqueros estos vinieron a laburar la tierra y prosperaron en merced al trabajo. En cambio, los adelantados nuestros vinieron a buscar oro, plata y volverse ricos. Muchos de los adelantados que vinieron acá eran de sangre noble, de una nobleza venida menos, por eso se iban de Europa. Bueno, estos son lugares comunes que estoy repitiendo, que se suele decir, la conquista, la colonización de América Hispana es muy distinta de la de Estados Unidos. La principal universidad de Estados Unidos, ¿cuál es? La principal universidad, la que es ranking número uno, Harvard, es privada. Harvard, justamente, fue fundada tempranamente, si mal no recuerdo, en esta época del siglo XVII, la segunda es Yale, cerca de New York, New Haven, privada, son universidades privadas. Lo cual no estoy haciendo la apología a la universidad privada, ni mucho menos, les estoy explicando cómo es en Estados Unidos. En cambio, en los países hispanos, por lo general en la actualidad, las universidades más prestigiosas son estatales, son universidades públicas. Bueno, entonces, esto de que los privados lleguen antes que él, fíjense, yo me pareció muy gracioso y hasta tétrico, esos carteles que pusieron en los trenes, de qué pasaba si perdía masa, que cuánto va a valer 1200 pesos el pasaje de tren, eso fue excelente campaña, porque la gente común, hasta uno mismo, me dice, ah, voy a pagar 1200 y lo voto a este. Un pioneer, un pionero norteamericano, vería con desconfianza un aviso de este tipo, porque qué me importa lo que me cobres vos y yo, lo que me importa es cuánto puedo ganar yo con el negocio que arme, no que vos me des transporte barato. Claro, no quiero ser sostenido por vos como una marioneta, dependiendo de que vos mantengas las tarifas baratas. Bueno, el problema de la escasez de nafta, dicen que también tiene mucho que ver con eso. Bueno, Estados Unidos, hasta luego, como primer característica, la verdad que lo que viene ahora, yo voy a dar este punto, nomás porque es tan apasionante el desarrollo de Estados Unidos, la expansión demográfica, la expansión demográfica en el siglo XIX fue espectacular, pasó de una población de 5 millones de habitantes a principios del siglo XIX a 12 veces más, a 60 millones, ¿no es cierto? Impresionante. Cierto que nuestro país también vivió lo mismo a fin del siglo XIX, pero no tan espectacular, ¿no es cierto? Entonces, la expansión, el crecimiento de la población y además la expansión demográfica en un país que era infinitamente grande. Entonces, inmigración que venía de... La inmigración, pero no solo la inmigración según Tocqueville, también la cantidad de hijos que tenían los norteamericanos, Claro, en la primera etapa de los Estados Unidos. Bueno, entonces se dan esos dos factores, pero la inmigración fue un factor fundamental. Y aquí está otro cuadro de la inmigración por país de origen, que ya les mostré antes, pero acá está más completo porque llega hasta la actualidad. Como en la actualidad, ustedes pueden apreciar la importancia de Asia, de Islas Filipinas, de América Latina, de México, obviamente el principal pico de inmigración en el siglo XX y XXI, pero en el siglo XIX eran los irlandeses y los alemanes. Después, a principios del siglo... fin del siglo XIX, los italianos, que también venían acá. En la misma época que venían acá, iban a Nueva York, al puerto de Nueva York. Después del puerto de Nueva York, era el puerto de Buenos Aires, en cuanto a recepción de comunidad italiana. Entonces, la expansión demográfica, producto de la inmigración, acá como porcentaje de la población, está este cuadro. Muy interesante porque vemos como gran parte de la población actual, de la composición étnica, va a ser de origen alemán, irlandés y británico en Inglaterra, en el siglo XIX. Y luego van a venir otras corrientes posteriores. Bueno, pero conformando la identidad norteamericana en el siglo XIX, las tres principales corrientes, la irlandesa, alemana y la británica. Luego se van a nutrir de la italiana y, por supuesto, en la actualidad, de la hispana. Y la otra cuestión, también menos apasionante, es la expansión territorial. Un territorio inmenso que empezó siendo ocupado por las 13 colonias originales, a partir de Pensilvania. Va a tener un espacio, una territorialidad, como dice Toqueville, casi infinita, que va a ir adquiriendo por la fuerza o comprando, o faltando acuerdos, o invadiendo, o guerreando. O sea, por la guerra o por el comercio. Por ejemplo, Alaska se compra, otros territorios se van a adquirir, ¿no es cierto? Entonces va a tener una ocupación territorial muy acelerada. También el carácter compacto de los Estados Unidos, ¿no? Que es prácticamente un rectángulo con... Hay barreras topográficas, ¿no? Hay barreras topográficas, observamos un mapa físico. No sé si puse por ahí un pico, debo ver por ahí. Pero el ferrocarril fue también un motor muy acelerado, el cambio. El ferrocarril y el otro aspecto, que lo vamos a dejar acá para la próxima clase, porque no es también apasionante, las telecomunicaciones, el telégrafo. El telégrafo fue un factor de intercambio comercial muy importante. Que en los viajes de Sarmiento también describe el telégrafo, que le parecía sorprendente, ¿no? Porque antes dependíamos del correo físico. Un tipo que vaya a caballo, con postas, ahora un cable. Al instante tenés una respuesta. Al instante. Y antes tenías que ir con un apujodo de postas. En fin. Bueno. Con respecto a la expansión territorial, le decía que el ferrocarril, ahí está la llegada del ferrocarril en 1870 a San Francisco. Fíjense que ha acelerado ese crecimiento, porque 20 años después hay una red ferroviaria extensísima. Fenómeno que nosotros también vivimos a partir de 1880 en nuestro país por los capitales ingleses y en menor medida franceses. Entonces la expansión territorial, que llevó a cambiar las estrellas de la bandera en forma sucesiva. El gobierno federal, o sea, un gobierno descentralizado. Sarmiento también lo señala en los viajes, que el presidente norteamericano lo ve él cuando camina por las calles de Washington, que está arreglando su huerta y que cualquier vecino podría ir a acercarse a charlar con él. Y compara con el tirano rosa, donde todavía había distintos círculos concéntricos para llegar al poder. En fin. Eso habla de la democracia americana. Bueno, yo diría de dejar hasta acá, porque viene otro tema fundamental en el siglo XIX y XX, que es la autosuficiencia norteamericana, que no depende de nadie. Porque ya tiene un mercado interno tan importante, que es al contrario que Inglaterra, que depende del exterior. Estados Unidos podría vivir prescindiendo del resto del mundo, porque tiene un mercado interno muy poderoso. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!